El voluntariado en Cástulo Efectivamente, el voluntariado en Cástulo regresa este año, no sin ciertas dificultades, por lo que todos sabemos, eso ha llevado a que lo pospongamos al mes de septiembre, pero empezamos hoy en lo que será una actividad presencial, con todas las medidas de seguridad necesarias para que se desarrolle de manera correcta. Y sin peligro para los estudiantes y para los trabajadores, efectivamente. Vamos además con mucha ilusión. Pues entra dentro de lo que llamamos el programa de formación integral para el alumnado, para los estudiantes de la Universidad de Jaén. Los estudiantes de la Universidad de Jaén procuramos que tengan una formación que vaya más allá de la propia formación que reciben, digamos la formación oficial, buscando que tengan una formación integral, una formación que los convierta en ciudadanos y ciudadanas responsables y dentro de esa formación integral se integra el voluntariado. Y en este caso el voluntariado de compromiso con el patrimonio y con el patrimonio además de nuestra provincia, algo que hay que poner muy en valor. ¿Cómo ha sido la respuesta del alumnado? La respuesta del alumnado siempre es magnífica. Hemos tenido ningún problema para cubrir las plazas que ofertábamos, de hecho si hubiéramos ofertado más, más hubiéramos cubierto. Y tenemos aquí 15 estudiantes que inician hoy la quincena, 15-15, la quincena de formación en el campo de trabajo. ¿Son de titulaciones más orientadas a arqueología, historia y masismo? Efectivamente, las titulaciones que más interés tienen en hacer este campo de trabajo son particularmente de arqueología, de historia del arte y, si no me equivoco, de geografía y historia, aunque también hemos tenido en ocasiones de ingeniería, de turismo y de otras titulaciones en las cinco ediciones que llevamos de este campo de trabajo. Bueno, pues en primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación que cubren el inicio del campo de voluntariado que es la Universidad de Jaén a través del Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad, pues un año más pone en funcionamiento en Cástulo. Desde la Consejería de Cultura de la Junta de Lucía agradecer la colaboración permanente y constante que mantenemos con la Universidad de Jaén necesaria, por otra parte, para seguir trabajando en la puesta en valor de Cástulo. Sabéis que Cástulo supone una extensión muy importante con una ciudad amurallada, hablamos de 74 hectáreas de propiedad pública, de las cuales 50 es una ciudad amurallada y que desde que se iniciaron las excavaciones en el año 68, en estos 60 años aproximadamente, pues se ha conseguido tan solo excavar un 2,3% de todo lo que es la extensión. Luego, cualquier iniciativa que sume nuevos espacios para la supuesta en valor estamos profundizando en una de las singularidades de la provincia de Jaén. Una provincia con una riqueza arqueológica única, con más de 500 bienes de interés cultural, con más de 2.400 yacimientos arqueológicos y donde queremos que Cástulo sea una de sus potencialidades puesta al servicio del desarrollo socioeconómico, puesto al servicio del turismo y, por tanto, puesto al servicio de la generación de oportunidades y de empleo. De ahí que hoy sea un día especial, de especial importancia para la cultura en la provincia de Jaén porque se sigue trabajando en la puesta en valor del rico patrimonio arqueológico que tiene la provincia de Jaén y, muy especialmente, de la ciudad amurallada de Cástulo. Ahora mismo lo que estamos es intentando reordenar el espacio museístico del Museo Arqueológico de Linares. Estamos realizando trabajos de investigación en la cabeza que encontramos de la escultura que estamos actualmente recuperando y poniendo en valor y queremos, en base a ello, reordenar los espacios museísticos del Museo de Jaén. Y también, como sabéis, dentro de lo que es la ITI hay una partida importante, en torno a los 600.000 euros, que estamos trabajando para que se pueda ampliar hasta los 4.500.000 euros, pero sí es cierto que esa cantidad, los 600.000 euros, es una cantidad que vamos a iniciar los trabajos de puesta en valor porque van a ser inversión íntegra en el yacimiento de Cástulo. Luego, por tanto, es una cantidad importante que va a permitir seguir avanzando en esa recuperación del patrimonio arqueológico de Cástulo y, por tanto, de la provincia de Jaén. Pues mira, pues ya son muchos años de actividad aquí en Cástulo. Cástulo es tan importante para la provincia de Jaén, para lo que es la riqueza de la provincia, para el turismo, para el patrimonio, para Linares, para toda la provincia en general. Y yo creo que para todo el mundo ibérico, porque si algún sitio fue importante en época ibérica, ese fue Cástulo. No hay, o sea, algún caso se podría parangonar con Cástulo en todas las escuelas ibéricas, pero muy poco. Como Cástulo no ha habido sitios tan importantes, porque fue, yo siempre he dicho que si hoy la provincia de Jaén ocupa un lugar, digamos, bastante subalterno en lo que es la economía y en la política nacional, hubo un momento en la historia de esta provincia de España en que el centro estaba allí. Eso ocurrió no más que una vez en la historia de la provincia de Jaén, dos veces si queréis. Una fue en época ibérica y otra fue en el nacimiento. Es decir, cuando hubo el centro político, uno de los centros políticos importantes de España, igual lo pasó a ocurrir en época ibérica. Y de esa época, el sitio principal, con mucha diferencia, fue Cástulo. Fue, digamos, si todos los caminos pasaban por Roma en la época posterior, en época ibérica todos los caminos pasaban por Cástulo. Y, por lo tanto, investigar en Cástulo es descubrir lo mejor de nuestra señal de identidad. Es decir, el pasado que nos da identidad, que nos da prestigio y que nos permite recuperar un pasado especialmente importante y que debe tener una gran trascendencia para el futuro, para el presente y para el futuro.